Era una final, no hemos salido como tal, hemos jugado un mal partido. Hereda San Pablo Burgos perdió una oportunidad de oro de coger oxígeno y cae a la zona de descenso. El equipo de Paco Olmos cedió por 77-82 ante el Obradoiro en un duelo igualado en el que los azulones acabaron muy enfadados con la actuación arbitral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tiene pinta de que esta penitencia va para largo. Vamos a sufrir hasta el final con Hereda San Pablo Burgos, que de dos partidos en esta Semana Santa de Pasión se llevó solo uno, quizá el menos esperado. Hoy vamos también con fútbol y con la Fundación del Burgos Club de Fútbol, que ha preparado un partido benéfico espectacular para este fin de semana en el plantío ante la Fundación Juanito Maravilla, con algunos de los periodistas o exfutbolistas más míticos del balompié español. A las 4 y un minuto, en el Riguroso Directo, aquí, en No Solo Fútbol, en la Ocho Burgos, arrancamos con baloncesto. Dentro Dental, Virgen del Manzano, les ofrece esta sección. Se presentaba crucial el partido ante Obradoiro después de tumbar a la peña. Todo un tercer clasificado. El 2 de 2 era un pleno soñado en el Coliseum. Al final, el triunfo se marchó a Santiago de Compostela. La soga del descenso sigue apretando al Hereda San Pablo, que tras tumbar al Juventud no pudo hacer lo propio con Obradoiro. De salida, los gallegos estuvieron más metidos en partido y consiguieron las primeras ventajas. A los burgaleses les costó un mundo arrancar y poco a poco fueron enganchándose al encuentro. En el segundo cuarto reinó la igualdad y un triple postrero permitía a Obradoiro irse mandando al intermedio. Tras la salida de vestuarios, llegó el mejor momento de los de Paco Olmos. Un parcial de 11-0 les permitió irse 7 arriba, pero el cuadro santiaguez le dio la vuelta a la tortilla y con un espectacular triple desde su campo de Breidonhoff se iba con ventaja al último cuarto. Ahí San Pablo pareció dar otro arreón en esos momentos decisivos, pero nada más lejos de la realidad. El saber hacer de los de Moncho Fernández, más alguna decisión arbitral que enervó la sangre de la parroquia del Coliseum, acabaron decantando la balanza del lado Obradoirista. Ahora Heredo a San Pablo cae otra vez a descenso y tiene un duelo clave el domingo en la pista del colista Morabán-Candorra. Yo creo que los árbitros en los momentos decisivos no han estado acertados. No puede ser que la falta a Vítor ha sido clamorosa y no la hayan pitado. Teniendo bonus y dos abajo, eso yo creo que ha marcado también el final del partido. Esos pequeños detalles creo que han marcado el final. Creo que hemos tenido sobre todo dos déficits en ataque, muy poca producción de nuestro balón interior, de nuestros hombres grandes. Tampoco hemos conseguido muchas ventajas en el juego de generación de nuestros bases. A falta de cinco minutos, pues un equipo como el nuestro que venía de perder muchos finales igualados. Yo creo que hemos sido capaces de hacer lo más difícil que es remontar y bueno, aumentar la ventaja. Ya estamos en la mesa de No Solo Fútbol, con el tiempo muerto, el bocinazo arriba, con una noticia, por cierto, de última hora. La dimisión en el banquillo de Morabán-Candorra, que es precisamente el próximo rival de Hereda San Pablo Burgos de su técnico, de David Eudal. Llega Óscar Quintana, un viejo conocido de los banquillos de la Liga Andesa. Vamos a preguntarle a Verónica Fernández, de Agencia F. Hola, Vero, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Enrique Restomea, a Quique Ruiz, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué les parece este movimiento en los banquillos si esperaban la dimisión de David Eudal? Es cierto que de los últimos ocho, Andorra pierde siete, está colista. El único equipo que va peor que el San Pablo y que las cosas no pintan bien, no hay en el Principado. Además, quizás ellos están en peor dinámica que nosotros. David Eudal sustituyó a Navarro, que no ha conseguido reconducir la situación. Era un hombre de la casa y, bueno, pues yo creo que quizás a estas alturas de competición yo no hubiera hecho ese cambio. Hubiera dado más confianza, si cabe, a este entrenador o hubiera intentado convencer. Porque cambios cuando quedan tan poco y cuando el margen que tienes es tan efímero, pues yo creo que no es bueno para ellos. Esperemos que sea bueno para nosotros. Y, bueno, Oscar Quintana nos hace, en la primera temporada de San Pablo en ACB, nos vino muy bien el cambio que hizo Betis. Conseguimos darles la vuelta, bajaron ellos. Nosotros nos mantuvimos en la categoría y esperemos que nos vuelva a ocurrir la misma circunstancia. Ojalá. Es Verónica Fernández de las que piensa que un cambio de entrenador justo en un momento así viene mejor o peor a los intereses del San Pablo, te pregunto. Sí que es cierto que él limite. Yo creo que él no se ve capaz de intentar salvar la temporada. Entonces, como es un hombre de Andorra, refiere desentenderse y que venga alguien y a ver si él puede, si es capaz. Sí que dicen lo de entrenador nuevo victoria segura. En baloncesto yo no lo tengo tan claro. No da tiempo. Lo hemos visto como apenas el mes y medio que estuvo Salva mal donado. El equipo ni se hizo con el estilo de juego de Salva, ni Salva se hizo al equipo. Yo pienso que al nuevo que ha venido a Oscar Quintana no le va a dar tiempo. No siempre se cumple. Y a San Pablo, perdona que me has preguntado, le vendrá yo creo, espero, que bien. Bueno, pues ojalá. Y no siempre se cumple, decía este tópico que decía Verónica, de entrenador nuevo, victoria segura. Sobre la semana santa, la santa semana que hemos vivido en el Coliseum, Enrique. Ay, 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 que nos veíamos el jueves por la noche en el Coliseum, ya caía la noche sobre el pabellón burgalés. Y me decía Enrique, el lunes vamos a hablar en No Solo Fútbol en la mesa de cosas positivas. Nos hemos quedado con la miel en los labios, ¿no? Sí, hablábamos antes del partido Samuel y yo de irnos con buenas sensaciones el jueves e intentar estar bien el fin de semana. Bueno, fue un poquito al revés, porque aunque las sensaciones el fin de semana no han sido malas, no conseguimos llevarnos el gato al agua y creo que, bueno, el partido fue un partido muy disputado contra un equipo que está muy trabajado, porque quizás Obradoiro, con los mimbres que tiene, es el equipo más trabajado de la CB y no es un equipo que le sobre talento, por así decirlo, con un presupuesto limitado, que Moncho lo trabaja mucho, hace jugar jugadas muy largas, casi siempre ves las mismas jugadas o muy parecidas unas con otras, entonces es un equipo que sabe muy bien lo que tiene que hacer, que todo el mundo sabe dónde tiene que estar y si no se va al banco. Y, bueno, nos sorprendieron. Es verdad que se habla mucho del arbitraje yo creo que condicionó el partido, solo hay que ver los números, 25 faltas nosotros, 17 ellos y 24 tiros libres por 13. Son muchos tiros, mucha diferencia, cuando el nivel físico de los dos equipos creo que es similar, en el tercer cuarto a ellos les da mucho aire los tiros libres que tiran cuando ellos no están acertados y en los últimos tres minutos creo que hay ciertas circunstancias que a nosotros nos sacan de partido mentalmente y a ellos los meten en la dinámica del juego que les conviene. Yo la sensación, no sé si estás de acuerdo Verónica, de que costó mucho más entrar en las líneas de este Obradoiro que lo que costó entrar en la de Juventud, que quizá hizo un partido más flojo, sobre todo en la captura del rebote facilitó mucho el trabajo a una heredad de San Pablo Uros, que estuvo además muy inspirado y esta inspiración continuó un poquito ante Obradoiro, sobre todo en las manos de Benite y Edi que sostienen casi más de la mitad de los puntos del equipo, pero no con tanto juego, ni tanta facilidad muchos de los lanzamientos de Vítor o de Edi eran a la desesperada en los últimos segundos de posesión es decir que el equipo de Moncho jugó un buen partido en el colisión. No quiere decir que Juventud jugase mal partido, sí que es cierto que no sería de los mejores que ha hecho esta temporada pero Obradoiro jugó bien en defensa, intentó frenar a los más generadores de puntos que estaban bastante complicados, porque tanto Edi como Benite estaban bastante enchufados pero sí que es cierto, sin buscar una excusa, que yo creo que muchos notaron el cansancio de tener en apenas 48 horas dos partidos. El juego que pudo hacer Dani Díez, por ponerte un ejemplo el jueves, no tiene nada que ver con el Dani Díez del sábado, que se le ve que no llega a defender del todo como no llega a defender ya baja a atacar peor, entonces no consigue ventajas no consigue tampoco tener la confianza en tiros, que lo hemos visto no solamente en él también creo que Renfro acusó ese cansancio sin buscar una excusa creo que la diferencia de descanso entre uno y otro también pudo ser un poco determinante más allá de lo que ha dicho también Quique del tema de arbitraje yo sí que quería apuntar que si no recuerdo mal, no sé si son 5 o 6 faltas de esas 17 que les pitan se pitan en el último minuto de un cuarto cuando están por llegar a bonus es decir, son faltas buscadas para parar juego, es decir, no han sido faltas entre comillas determinantes lo que aún creo que agrava un poco más el tema este de que el arbitraje estuvo un poco descompensado es verdad que Raúl Zamorano y su equipo recibieron varias críticas por el arbitraje por eso vamos a escuchar primero a Paco Olmos le preguntaban al entrenador de hereda San Pablo Burgos sobre los árbitros sobre si habían influido o no en el partido con media sonrisa, no quería mojarse demasiado y hablaba también de las opciones de permanencia de sus muchachos me tendréis que entender de que no soy yo el que tiene que hablar del arbitraje y más en una liga tan profesional y en un organismo tan profesional sí que es cierto de que, incluso viendo ahora algunas repeticiones rápidas en el vestuario pues sí que creemos que sobre todo alguna falta nuestra que no nos han pitado pues podría haber sido importante para en ese momento haber podido llegar al tiro libre de verdad que mientras la palabra sea que está en nuestras manos y que depende de nosotros no vamos a estar pensando lo que hacen los demás en el momento que necesitemos resultados de terceros pues en ese momento habrá que ampararse ya en lo que no está en tus manos ahora mismo lo que necesitamos es recuperar este golpe recuperarnos de una semana larga, de una semana complicada de partidos de mucha intensidad y tenemos una semana larga para llegar en perfectas condiciones físicas y mentales a afrontar el partido importantísimo de Andorra La liga, decía Paco Olmos, ya tiene mecanismos, ¿no? como estamento profesional para analizar el trabajo de un árbitro sobre el parque aunque luego reconocía que habían visto dos o tres jugadas y que al menos esas sí que le parecían claras Sí, la liga analiza errores, analiza el estamento central, analiza los fallos de sus miembros y muchas veces ya hemos visto que los meten a la nevera, entre comillas durante un tiempo determinado como castigo por un mal arbitraje es verdad que los árbitros se equivocan igual que nuestros jugadores fallan tiros ¿Esto en básquet cómo va? porque lo de hablar de árbitros suele decirse que no es demasiado elegante que los partidos los ganan o los pierden los equipos como en la mayoría de los deportes pero claro, hay algunas faltas de las que podemos hablar, Quique, por ejemplo una penetración de Vítor que en salto penetra canasta la pelota creo que acaba en el tablero repelida por el aro le pegan un manotazo en el pecho muy evidente otra en la que pide a continuación que es un lanzamiento de dos o de tres desde la esquina que es bastante evidente alguna también sobre Dani Díez acciones con Virutis debajo de la canasta no sé, hay como dos o tres acciones que son como muy claras que la gente no entendía por qué no había Sí, sobre todo por el nivel es decir, si tú exiges un nivel en un lado de la cancha tienes que exigir el mismo en el otro si tú a un equipo le dejas hacer unas cosas meter unas manos en defensa y demás le dejas defender con mucha más libertad que lo que dejas a otro equipo que creo que es lo que pasó en líneas generales, no voy a analizar ninguna jugada concreta creo que ese es el punto de inflexión del partido los últimos tres minutos, cuatro minutos del tercer cuarto son claves porque ellos están muertos y les dan muchos puntos desde el tiro libre cuando ellos no son capaces de generar puntos fáciles ni con el pick and roll, que es con lo que más daño lo estaban haciendo porque no lo estábamos defendiendo bien ni con bloqueos indirectos que ellos generan mucho a partir de ahí Muchos momentos en los que ellos también estaban en bonus y San Pablo juega un poquito con eso también pero claro, no encuentra el silbato del arbitro cuando se necesita y luego más allá de faltas que al final es una norma interpretativa tú puedes interpretar si vas con más o menos intensidad como por ejemplo le pasó en la falta de Rabaseda que fue antideportiva yo a mi juicio creo que sí va muy fuerte pero no sé si pitaría antideportiva hay faltas que son de reglamento como un campo atrás que se comieron unos pasos que se comieron de virutis también en un momento clave del segundo cuarto cuando coge una pequeña ventaja San Pablo o sea que es que hay cosas que también no se pueden interpretar son o no son pasos es o no es campo atrás entonces esos fallos creo que se tendrían que tener muy en cuenta a la hora de luego hacer esa pequeña revisión que se hace a los árbitros Hubo otra además perdóname, pero muy cerca de la zona de prensa con Tariq Philippe creo que le dice al árbitro me han empujado y él le dice no, yo empujé has saltado hacia adelante sí, sí, yo he saltado pero es que me han empujado que lo enviaron prácticamente a la zona de los aficionados que le tuvieron que levantar eso es, sí no sé realmente cosas también interpretativas al final pues sí, son árbitros y todo lo que decís que son humanos y tal pero cada uno tiene que hacer bien su trabajo tú en esto ¿cómo lo ves? ¿cuál es tu punto de vista? yo es que tengo amigos en el básquet que siempre me dicen tú como periodista intenta evitar hablar de los árbitros sí, es mejor intentar evitar hablar de los árbitros porque es como quien dice buscar una excusa barata fácil para tener la respuesta a por qué se ha perdido igual tampoco se administraron bien los últimos minutos de partido es un poco un cómputo general de todo lo que pasa que sí que es cierto que hay jugadas que son tan determinantes para decantar el partido hacia un lado o hacia otro que es lo que te hace que llame la atención el arbitraje en este partido más allá de lo que puede ser en otros se trata de hablar simplemente de lo que de hecho Benítez se lo dijo al final del partido yo leí en los labios al árbitro le dijo te has cargado tú el partido no os habéis cargado el partido es decir que fue una persona concreta la que quizás en ese momento no estuvo a la altura del arbitraje que necesitaba el partido no el San Pablo sino un partido tan físico con dos equipos que se están jugando tanto que está habiendo unas defensas muy intensas muy físicas quizás ese árbitro tenía que haber sido más no igual sino quizás haber tenido no tanta mangancha con unas jugadas y no haber tenido tanto tanta facilidad de silbato con otras además Víctor Benítez no es un jugador precisamente sospechoso ni demasiado encendido con la labor de los colegiados es decir que no suele verse a Víctor Benítez como pasó como ocurrió al final del partido muy enfadado es que iba detrás de ellos hacia el túnel iba detrás de ellos sí 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 muy enfadado se tuvo que estar en ese momento y ver los demás para que hiciese eso y yo quiero pensar que igual que recogieron las palabras de Víctor Benítez al acabar el partido se tenga que ver porque la recogieron tal y cual en ese transcurso de visionado pues alguno también vaya un poco a la nevera analizamos un poquito el partido Quique si quieres por fases la salida igual clave ese 2-11 que es una pequeña mochila de la que San Pablo se levanta pero que quizá empieza a decantar un poquito la balanza sí tenemos muchos fallos de concentración en muchos momentos de partido que nos lastran el otro día empezamos nos quedamos en el vestuario en los dos primeros minutos del partido que ya vamos con un 11-2 2-11 perdón y eso ya tú ya vas con con una carga de piedras en la mochila importante sobre todo a nivel mental porque es un partido en el que hay mucha presión la tensión era se podía cortar con una tijera y es complicado llegábamos con 9 y 9 cada uno 9 victorias ahora estamos 9 y con 10 echando un vistazo a la clasificación que la tenemos por aquí pues del 13 que se fue en la brada que tiene 10 victorias están Obrador y Zaragoza también con 10 vaya triunfo también de Zaragoza en el mejor momento con ese tampoco contábamos luego estamos Betis y Burgos con 9 y con 8 Andorra sigue dependiendo San Pablo Burgos de sí mismo pero con algún matiz pero bueno vamos con ese inicio esa desconexión yo creo que a nivel general lo que has dicho la desconexión inicial pero es que luego tenemos muchas más hay jugadores que se van del partido y parece que están en el bar de enfrente porque no están a lo que tienen que estar hay momentos que en situaciones hay un triple desde medio campo de Brydon Hobbs porque hay un jugador delante de él que está mirando no sé a dónde está mirando en vez de estar defendiendo al jugador al que tiene que defender aplaudiendo como que ya se había acabado y que seguimos que posiblemente la meta igual porque es una jugada de un tío que tiene mucho talento de un jugador que es muy bueno y que genera fácil puntos pero bueno si tú estás delante no te la mete hay muchas más yo creo que el Andri Noco es verdad que contra Juventud en ataque tiene momentos en los que está acertado pero no podemos darle el balón tampoco a 6 metros del aro tenemos situaciones que tenemos que saber mucho mejor lo que tiene que hacer cada jugador hay jugadores que están concentrados y saben lo que tienen que hacer que son la red que nos salva de la quema en muchas ocasiones porque por ejemplo bajo mi punto de vista Rabaseda Dani Díez en algunos momentos Renfro con manos que mete en defensa con rebotes que coge en defensa salva el culo entre comillas dicho vulgarmente a algunos de sus compañeros pero tenemos que estar más concentrados en lo que tenemos que estar si tienes que estar 20 minutos pegado a tu hombre y que tu hombre no se mueva donde tiene que estar es lo que tienes que hacer y punto si en el bloqueo directo central que es donde más daño nos están haciendo este año y que no estamos sabiéndolo defender con uno de nuestros pivots esperamos dentro muchas veces y otro de nuestros pivots tiene que salir a hacer un flash pues habrá que hacer el flash pero es que luego hay que volver para atrás porque si no ellos rotan el balón y tienen un tiro desde la esquina liberado que nos pasó en dos o tres ocasiones el otro día hay que estar concentrado porque tenemos que ser como una máquina bien engrasada hacemos un poco las cosas a medias eso es tenemos que ser una máquina bien engrasada en la que todos vayan al unísono y todos y todos hagan lo que tienen que hacer porque si no con que uno de los cinco falle ya pueden estar muy bien los otros que nos la cuelan por algún lado a veces el cansancio mental quizá también del que hablaba Víctor Benítez en las jugadas por ejemplo en lo que comentas del flash un pivot va a flotar un poquito a esa zona de fuera y bueno dice ya está esta es mi labor y evita quizá ese lanzamiento pero no vuelve como decías luego tú que genera otro espacio para un tiro liberado etcétera o sea cuesta como que mantengan la concentración todo el rato durante mucho tiempo y más si aparece una piedra en el camino o bueno como el otro día que Obradoiro tiene varios tiros liberados Juventud también que no meten y menos mal si porque si no el partido se acaba mucho antes es verdad que ellos están desacertados también es verdad que meten algunas jugadas de talento pero bueno es que con eso tienes que contar estamos en la mejor liga de Europa hay jugadores que aun estando defendidos te la van a meter te van a meter una tras otra pero con eso tienes que contar pero tú tienes que estar al 120% porque te estás jugando el culo te estás jugando a bajar y tienes que estar mucho más concentrado en todas las acciones del partido el partido dura 40 minutos hasta que no silba al árbitro y se acaba y hace así el árbitro no se acaba hay que estar concentrado hasta ese momento pero desde el que tiene que agitar la toalla porque te toca ese día estar sentado hasta el que tiene que estar en la pista creo que tenemos que ser mucho más generosos en muchos ámbitos del juego no solo en el ataque tenemos que ser mucho más generosos en todos los ámbitos del juego hay un momento en que al Andri Noco le cambian y mete una patada a la silla y al pobre utillero casi le saca un ojo con la silla hay que te cambian porque lo has hecho mal te aguantas espabilas aprietas los dientes y cuando te toque salir lo haces mejor y punto esa es la actitud que hay que tener desde luego se puede decir más alto pero no más claro yo firmo debajo por cierto muy bonito el ambiente de la afición visitante lo que vivió y lo que disfrutó la afición de Logra que tiene mérito decía yo en Onda Cero en Radio Estadio mérito para la gente gallega nacida en una tierra que queda lejos de casi todo cerca de casi nada es cierto que Asturias León Salamanca Zamora está más cerca pero esas comunidades no tienen equipo en Liga Andesa Burgos es uno de los desplazamientos entre comillas más cercanos y aquí estaban eran más de 100 casi 150 será el segundo más cercano contando con que ahora está Breogán pero si no igual se vería el más cercano porque no creo que vayan a aprovechar por toda la autopista de la Costa Parés hasta Bilbao por ejemplo quitando el derbi sabían lo que se jugaban y aquí estuvieron fue chulo sí además es una afición que no sé si por suerte o por desgracia siempre se está viendo los últimos años en este tipo de situaciones lo que hace también que le sirve al final es que siempre terminan en ACB y siempre la afición termina contenta entonces eso también es una cosa positiva y que hace que la gente esté al 100% con el equipo pese a que no está teniendo unos años de éxito entonces bueno pues eso también es de valorar para ellos con el ambiente que también generaron y una afición bastante ejemplar viendo también un poco lo que hemos tenido este año en el Coliseum donde ha habido algunos chiflidos a algunas aficiones esta afición estuvo en la previa junto con los aficionados burgaleses que estaban en la calle celebrando ese prepartido y luego dentro del Coliseum disfrutaron y al acabar el partido cuando yo me estaba marchando a la sala de prensa estaban con sus jugadores también disfrutándolo la aparición mira ya estamos viendo precisamente a uno de ellos Enrique de los hermanos Scrub en momentos distintos del partido porque Tomás empezó y el otro desapareció Tomás empezó entonado y después apareció el otro y casi terminaron de crucificarnos sí es verdad que Tomás tuvo un partido yo creo que muy completo en todos los niveles estuvo encima de Vítor Benítez gran parte del partido y es uno de los artífices en el que Vítor Benítez no se vaya fuera de los puntos y que acabará más cansado con menos oxígeno a la hora de tomar ciertas decisiones que es necesario y bueno creo que nos hizo más daño el 3 alto que el 2 que aunque nos metió en unas canastas muy importantes al final del partido pero bueno a nivel a largo plazo a largo del partido creo que el que más daño nos hizo fue fue el grande pero bueno a nosotros se le vio más al final casi cuando más fastidia quizá sí totalmente fue el que nos puso la puntilla y nos mató en los últimos dos minutos bueno yo creo que es un equipo como he dicho muy trabajado que sabe todo el mundo lo que tiene que hacer hasta el que agita la toalla como he dicho antes sabe lo importante que es ellos saben quiénes son los jugadores que tienen talento aunque no les den el balón continuamente y saben que por ejemplo los bases suyos son muy importantes no solo porque generan sino porque pueden tirar de tres pero por ejemplo no son bases muy penetradores el argentino Zurbijen por ejemplo tenía muy claro que él tenía que salir físico a apretar y que no le importaba hacer faltas y es lo que hizo a unas las pitaron otras no pero bueno él estuvo muy físico me parece que son la clave del equipo los dos bases suyos nos comieron la tostada yo dije hace 15 días que la clave de los siguientes partidos iba a ser Alex Renfro Alex Renfro contra Juventud estuvo muy bien atrás y adelante estuvo en todos los sitios el otro ya no estuvo es verdad que le aprietan mucho porque saben que tiene una edad que físicamente él a pesar de que Nicolás le está dando unos descansos que le vienen muy bien no está bollante no sé si es físicamente un tema mental o un genérico del equipo que se le contagia creo que es nuestra clave y tiene que estar bien el domingo para podernos llevar la victoria porque me parece fundamental me parece un jugador es muy bueno me parece uno de los mejores bases de la liga pero tenemos que tenerle entre algodones mimarle más y que pueda estar bien el domingo la vuelta de Aline Nicolich Vero como la valoras el día de Juventud quizá salió con una energía extra se le dio con muchísimas ganas un poquito más bajo contra Obradoiro pero podemos entrar en detalles lo comentó también Paco en el postpartido de Juventud en el que al final te está dando 10 minutos pero son 10 minutos en los que se le ve que está al 100% dentro de las limitaciones que puede tener por la lesión que ha tenido está a falto de ritmo y se le ve que rápidamente está casi mirando al banquillo y de cámbiame por favor pero sí que es cierto que lo que dice te da ese descanso en el 1 a Renfro que al final Nicolich es un base puro y no tenemos que estar tirando tanto en el puesto de base como por ejemplo Phillip o incluso Benite que estuvo luego en el partido de Obradoiro jugando jugando un poco de director de juego porque no jugaba tampoco de base es buena también la reincorporación es un jugador que se le ha visto que cuando ha estado lesionado ha ido a muerte con el equipo y se le ve que cuando está en el banquillo apoya al equipo dentro de lo que puede ser fuera de lo que es el partido vamos a debe que hace equipo y eso creo que también es importante fue Obradoiro el partido que nos ganan con bajas por COVID que tuvieron un montón de bajas de última hora estuvo a punto de suspenderse el partido no se suspendió sí, sí, sí en fin no sé si tuvieron a Beliaus casi alguno más que no pudieron estar en el partido pero el caso es que se han llevado los dos al fin y al cabo y por eso os quería preguntar hay una serie de cábalas por ahí en cuanto al final de campaña os he dicho están con 10 victorias fue Obrado Obradoiro-Zaragoza y luego estamos Betis-Burgos y Andorra con 8 he leído esta mañana en cuanto a Basqueta Verac que una derrota en Andorra no es definitiva pero dependiendo de los puntos que encajemos sí si perdemos por más de 11 la permanencia puede ponerse en Chino-Mandarín por 11 o más sí, ¿no? eso es porque ganamos de 11 en la ida por el Basqueta Verac ahí dejarías de depender de ti entonces para seguir dependiendo de ti tienes que ganar a mí la opción de perdemos de uno no me sirve porque tú te pondrías ya con 10 y poniéndote con 10 te pones por delante de Zaragoza a no ser que Zaragoza gane y le distancias en 2 a Andorra y le distancias en 2 a Andorra y prácticamente lo eliminas entre comillas de Zaragoza le has ganado los dos y a Andorra le has ganado los dos por lo tanto ya tienes dos equipos que sabes que en caso de empate triple empate cuádruple empate van a ir por detrás tuyo y eso ya es entre comillas seguro te puedo preguntar Enrique cuánto hay en juego en este partido la vida la vida nos jugamos la vida y algo más yo no no me gusta mirar los números ya sabéis todos que soy muy optimista si quieres te los paso siempre no no he mirado la clasificación no la quiero mirar no la he mirado la quita no la quiere no la llevo no se las ha venido de memoria creo que lo importante es como la guerra la siguiente batalla próximo partido punto decíais de Nikolic Nikolic es un guerrero a la guerra con él con el cuchillo entre los dientes hay que ir a Andorra por lo civil o por lo criminal hay que ganar porque nos jugamos el pescuezo como se dice aquí vulgarmente en Castilla y tenemos que ir estar tranquilos manejar esa presión que va a haber porque va a haber mucha presión es verdad que Andorra tiene una plantilla bajo mi punto de vista muy buena estamos viendo en su último partido con el Betis que ha tenido muchas lesiones extrañas muchos jugadores de baja en momentos puntuales de la temporada pero tiene un plantillón tiene una muy buena plantilla ojo a Clevin Hanna no sé por qué no sé si es que están deprimidos si es que no han conseguido encontrar la tecla como nos ha pasado como nos pasa a nosotros también que nosotros tenemos creo una buena plantilla o mejor plantilla que equipos que están por encima nuestro en la clasificación vas un poquito en la línea de que eso de que nos vamos a encontrar un equipo desastroso sin talento nada de nada es un equipazo a ver ojalá no estén acertados pero hay equipos lo que dice él hay equipos que están salvados que tienen peor plantilla yo al principio de temporada dije hay equipos que van a sufrir y mucho y me la he comido totalmente ¿por qué? porque igual han ganado partidos claves que les han servido para estar ahí arriba pero este mismo Andorra que va colista ha ganado al Real Madrid y no en la época esta del Madrid en la que estaba en el pachar a los perros no en la primera vuelta es decir que por talento y por jugadores que puedan sacarte un partido de manera individual tienen muchísimo yo quizás sí que lo que he hecho un poco en falta es que jueguen más en equipo es un equipo a base de individualidades y quizás eso es lo que les está llevando un poco a estar en la parte baja de la clasificación en muchas ocasiones los jugadores nacionales lo que te dan es esa mejora colectiva porque están mucho más integrados en la liga en el país en la ciudad donde están y creo que Andorra tiene muchos jugadores extranjeros que quizás a veces no es por ser despectivos con los extranjeros sino que que hacen mucho más la guerra por su cuenta van a hacer sus números para tener un mejor contrato al año siguiente otra cultura y otra filosofía sí al final jugadores nacionales o jugadores que llevan muchos años en España que conocen mucho la liga conocen a los árbitros conocen a los otros clubes saben cómo juega cada uno sin ver el scouting entonces eso te da cierto pozo que te ayuda a competir bastante mejor y ayuda a integrarse mejor a los compañeros creo que Andorra tiene Oriol Pauli tiene jugadores nacionales que tienen talento que tienen experiencia pero yo creo que no se han sabido integrar los jugadores extranjeros que han llegado al equipo no olvidemos el cambio de entrenador que lo hemos dicho al principio en mi opinión se equivocaron totalmente cuando echaron a a Ivonne Navarro porque estaba teniendo malos partidos pero el equipo estaba jugando yo sí que es cierto que el martes pasado cuando Betis ganó a Valencia me prometí no ver ningún partido más que no sean los del San Pablo porque me hago mala sangre a mí misma y entonces no sé cómo jugó contra Betis además es que fue a la vez el partido que nosotros y tampoco vi el anterior partido entonces desde que se marchó Ivonne Navarro ahora no sé si es que incluso han empeorado en su juego entonces a veces no es la solución hecha al entrenador sino quizás hacer cambios en la plantilla o igual un cómputo de todos Andorra sí que ha fichado pero tampoco les están dando buenos resultados mira una cosa que sí que le ha salido bien a Zaragoza es fichar porque los dos que ha traído últimamente le ha salvado dos partidos son cosas así que pasan no sé yo creo que el cambio entrenador tampoco va a ser muy determinante mañana juegan de hecho o sea que no no sé cómo lo van a hacer eso te iba a decir que juegan competición europea con el Vudugnost el Vudugnost Boli a ver si juegan dos prórrogas o tres vienen más cansados y los tenemos para mejor para nosotros hombre todo lo que lo que sea malo para ellos será bueno para nosotros pero nosotros tenemos que mirarnos al espejo y ver lo que nosotros hacemos mal lo que he dicho antes el ser un equipo en todos los aspectos ayudar al compañero estar mucho mejor atrás yo creo que que nosotros el día de Juventud estamos muy bien en ataque porque tenemos anotamos con cierta facilidad tenemos un gran porcentaje de tres pero estamos muy bien en defensa y eso nos da nos da muchas más posibilidades en ataque porque tú atacas con mucha más confianza si tú vienes de recuperar un balón sabes que tienes más confianza en tu defensa con lo cual atacas con mucha más soltura y con mucha más fiabilidad que de la otra forma hay alguna buena noticia por ejemplo que a pesar de que hay días en los que el juego no termina de salir si hay jugadores que parece van limpiando cabezas o ganando confianza Víctor Benítez Sarreledi Dani Díez Alex Renfro digamos que ya están en un punto un poco más estable en los que el equipo sabe que puede tirar de ellos y eso es una gran noticia hay otros como Xavi Rabasea que quizá están pasando un pequeño valle al menos en la parte de anotación pero bueno pero Rabasea tampoco ha sido nunca un jugador que ha destacado por sus puntos en defensa está espléndido yo el otro día dije ¿quién es el MVP del partido? Rabasea no había hecho nada que la gente pueda ver de mira cómo ha jugado Rabasea no ha hecho mucho lo que pasa es que la gente no ve ese mucho que hace Rabasea porque no se ve de cara a que ha metido 14 puntos que es lo que al final la gente está en el pabellón y lo ve en el marcador hace cosas que quizás es el trabajo muy sucio que no a todos le gustan o que no todos saben hacer porque yo creo que también una falta que se está viendo a raíz de lo que decía aquí que de que tienen que rotar cuando se hace flash tal cual es que faltan conceptos defensivos en muchos jugadores fíjate que son profesionales pero nunca se han trabajado sobre todo sin tampoco menospreciar en jugadores norteamericanos donde no se da tanta importancia a las defensas y eso que nuestros norteamericanos son duros pero aún así hay falta yo por ejemplo el caso de Jarry Leddy está muy bien en ataque pero falla en defensa y al final siempre suele ser el jugador que deja el hueco para el tiro exterior entonces el otro día de hecho algunos lanzamientos de tres le faltaba sentar a mirarlos básicamente hacía así como que llego pero cuando tú fichas un anotador de este calibre normalmente sabes que no va a defender con la fiabilidad que defiende Rabaseda ¿de Rabaseda querías decir algo? que es el pegamento eso es así es el que ha hecho que no nos vayamos a la corraya bueno y o sea quiero decir he dicho lo del valle habló del último partido los dos últimos partidos o incluso el anterior a Juventud esta última semana quizá ha mejorado un poquito el rendimiento es que el día que Rabaseda perdón que te corte el día que Rabaseda la meta 15 puntos y haga lo que hace ahora mañana se lo llevan no da opción a final de temporada mañana se lo van a llevar hay algo que siempre está que es en el trabajo en el esfuerzo y sobre todo en el nivel defensivo del que hemos hablado aquí largo y tendido Paco Olmos ha lavado muchas veces en sala de prensa el espíritu de Xavi el espíritu de Xavi hemos hablado lo tuvimos en Onda Cero hace una semana espectacular en el discurso y en el trabajo que hace cada día es que es un 10 el día de la Juventud estaban sus padres viendo el partido se le veía feliz abajo en la grada celebrando el triunfo por ahí andaba Kike Ibero también muy cerquita y vamos para nosotros es indiscutible esto que quede dicho porque es así pero por ponerle nombres al diagnóstico más nombres por ejemplo Landry Noco a mí yo creo que él no está en los últimos partidos es verdad que contra Juventud está un poquito mejor pero el otro ya no estaba hay momentos en los que tiene que subir a bloquear en ataque y le tienen que decir hasta tres veces sus compañeros sube que tienes que venir a bloquear que te toca aquí que son las faltas de concentración que creo que nos lastran muchas veces no quiero decir que todas las faltas de concentración sean suyas porque hay muchos momentos que nos da otras cosas porque físicamente es un portento físico pero esas faltas de concentración y él no es un jugador que destaque por su inteligencia dentro del campo como decía antes Verónica que es muy importante esos conceptos defensivos si tú eres inteligente te adaptas al juego del equipo y lo coges rápido yo creo que lo de la silla con el lutillero que en Xavi no lo verás no jamás y que parece más importante de lo que es totalmente yo creo que puedes estar enfadado puedes estar enfadado con quien sea pero el sumar y el agitar la toalla y el salir eso es animar a tus compañeros el hacer grupo hacer piña y empujar 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 a tu equipo yo por ejemplo voy a poner un ejemplo que no es Xavic Jarry Ledy el partido de Bilbao no juega prácticamente creo en la segunda parte y está todo el partido animando Nikolic está sentado al fondo del fondo casi al lado de los periodistas y está como un loco y se juega a grabar la lesión es un hooligan es que si vas a la guerra mídame Nikolic que es un guerrero que va con el cuchillo entre los dientes donde haga falta el partido de Juventud él sale hay jugadores que se guardan las faltas y se apartan para no hacerlas porque les van a cambiar Nikolic sale sale a lo que da él sale a 200 por hora a lo que da que le pitan 5 pues 5 es verdad que en algunas tiene que ser un poco más inteligente sí pero va a lo que tiene que ir él sabe que tiene que dar 10, 12 minutos mira, mira, mira ese lanzamiento de 3 lo que os decía de Jarry Ledy ni siquiera va a palmear no llega y cuando está ahí pues ya como que bueno, a ver si la fallan que no es su culpa tampoco evidentemente el fallo defensivo del equipo es una de las cosas que hay eso es es un eslabón más de la cadena de por qué quizás no se estuvo igual de bien en defensa contra Obradoiro que contra Juventud básicamente ¿y Demar García? ¿qué me decís? pues yo estoy pensando que está probándose para la Vuelta a Burgos porque estuvo montado en la bici todo el partido de Juventud y casi la mitad del partido de Obradoiro es una pena a mí es un jugador que cuando estaba en Fuenlabrada me gustaba mucho aquí nos la lió cuando vino con Fuenlabrada pero no sé si es que o Paco Olmos no confía en darle minutos porque va a tener una carencia defensiva que lo hemos visto que se nota cuando está él hay carencias defensivas o es que físicamente tampoco está al 100% no entren al 100% y demás pero no creo que sea porque le tiene hecha la cruz sin ningún motivo yo creo que tiene que haber un motivo que ya sea por tema deportivo o tema físico de él es que deportivo no creo yo creo que no hay que sacar yo no estoy de acuerdo yo creo que no hay que sacar las cosas de quicio yo creo que ha hecho una rotación de 10 jugadores Nicolich y Renfro en el 1 Tariq Philipp que te alterna el 1 y el 2 pero con Benitez son los dos doces Jarrell Edy y Rabasea juegan al 3 Max Alas que aunque juega poquito porque Jarrell Edy y Dani Díez se alternan el 4 también y luego los dos 5 yo creo que ha hecho una rotación de 10 jugadores y con esto va a ir al fin del mundo el otro día sacó a Kulamae para meter a Nicolich también sí, sí, sí yo creo que ha hecho esa rotación de 10 y no hay que darle más vueltas pero el día de Bilbao por ejemplo Kike Mark con el talento desatasca un poco sí, desatasca pero ya entiendo que el baloncesto es mucho más que meter un par de triples es verdad que nos da el partido con ese triple que se tira desde pero eso es talento suyo o sea, no es un trabajo que ha hecho voy a ver ese chico tiene talento desde el triple y lo metió porque él tenía la confianza de que iba a meter porque siguió tirando luego y luego hay otros días que no ha jugado nada sin embargo hay un día que de titular no recuerdo qué día es decir depende supongo también un poco del emparejamiento que puede haber en el 3 Paco decide entre uno u otro yo creo que el rol de Mark ahora imagino yo no estoy en la cabeza de Paco Olmos pero él mejor que nadie sabe lo que es ha hecho una rotación de 10 y Mark va a ser un desatascador en momentos en los que el equipo no sea capaz de encontrar cierta fluidez en ataque porque en defensa es un jugador limitado que no desplazamiento lateral no es muy bueno y no es un jugador que tenga una concentración brutal en defensa como para ya tenemos bastantes errores defensivos graves como para encima sobre todo digo Rabaseda porque es el pegamento como digo que tiene que estar tapando muchos errores de compañeros muchas veces muchas ayudas que deberían ser innecesarias en otros casos pero bueno yo creo que Omar García va a ser ese revulsivo en alguna ocasión pero creo que vamos a hacer una rotación de 10 a mí me a mí no me disgusta a mí me gusta la rotación la teoría que yo me he hecho en mi cabeza a partir de lo que he visto estos dos últimos partidos y con esto a muerte yo creo que Paco Olmos ha dicho para adelante con estos 10 me la voy a jugar si tengo que meter estas son mis cartas yo voy a jugar así y no creo que cambie mucho de aquí al final salvo toquemos madera y que no haya lesiones y que no haya problemas físicos a ver yo soy optimista ya lo sabéis y quiero hay que rezar mucho esta semana para el domingo llevarnos la victoria Quique cierra los ojos y sueña lo hace de verdad antes de finalizar este tiempo muerto y de que volvamos a la pista tenemos que escuchar a Dani Diez que también habló de los árbitros y lo hizo además con mucha vemencia en el discurso vean no puede ser que en nuestro campo cuando jugando en lo que nos jugamos nos hayan pitado 25 faltas nosotros hechas y ellos 17 cuando ellos el listón también lo han tenido muy alto y ha habido muchas faltas sobre todo en el tercer cuarto aparte la de Víctor que me acuerdo el último cuarto de bonus en el tercer cuarto y no las han pitado pero bueno final los árbitros también son personas se equivocan y yo creo que que eso ha sido clave al final del partido dijo además en otra declaración que esa falta a Víctor le había parecido clamorosa bueno no dijo me ha parecido dijo es clamorosa una falta que ha sido clamorosa y a mí también me lo pareció clamorosa pero se ve que al señor colegiado zamorano no bueno vais a ir a Andorra ojalá hay gente que se lo está pensando es cierto que cerca cerca lo que se dice cerca hablábamos de Galicia casi al otro lado ya me fui a Lleida a ver un ascenso que no recuerdo si fue fallido así que sí fue fallido lo juro me fui allí así que dame dame los días si no fue en Villa Muriel de rato fue fallido seguro por eso te digo bueno pensándolo y Enrique yo no lo empujaré desde Burgos no sé si mi padre va pero vamos si va habrá que mandarle mucha energía positiva para que que lo saquemos y bueno eso viaje chulo creer creer viajar conocer España que es muy bonita y creer creer tener fe y tanto Enrique Luis Tomei y Verónica Fernández con esto nos quedamos muchísimas gracias gracias a ti gracias Kike muchas gracias el tiempo muerto a su fin bocinazo y vuelta a la pista a la vuelta la emoción de la Liga Smart Bank el mirandés y el Burgos el fútbol venga Comercial Cortázar patrocina este espacio Paco Peñacova Burgos Deporte Radio Radio Nacional buenas tardes que tal muy buenas tardes un primer titular de lo que te dejó el partido del Burgos de ayer 2 a 1 un partido de muchos detalles muy igualado realmente sí sí un partido muy igualado y una victoria importante creo que lo titule algo así como victoria para soñar porque en realidad esta victoria lo que conduce es a que todavía el sueño del Burgos sigue vivo en cierta manera para poder alcanzar posiciones nobles está muy difícil está muy complicado es muy muy difícil que eso se pueda producir es un sueño pero es una victoria para eso precisamente que nos puede permitir seguir soñando mientras hay vida y esperanza el Burgos tiene todavía seis partidos por delante en los que puede conseguir pues hacer ilusionar todavía a la afición complicado el calendario no es nada fácil todos lo sabemos y las circunstancias quizá tampoco pero soñar es gratis y el objetivo de la permanencia pues está prácticamente conseguido según los números que hemos echado pues son matemáticamente serían tres puntos si los de arriba fallan y el Burgos acierta a ganar un partido un solo partido que puede ser el Zaragoza pues estaría matemáticamente ya salvado 49 puntitos después de esta victoria vaya cabreo de Paco Gémez ¿no? sí igual eso a mí me ha sorprendido Paco Gémez porque no sé me ha dado una sensación un poco de soberbia primero parecía que venía como con un equipo que tenía que ganar en Burgos sí o sí que viene usted con un equipo recién ascendido que sí que le ha mejorado mucho en el mercado de invierno especialmente y que viene usted con un buen equipo que está haciendo una muy buena campaña pero no viene usted con muchas ínfulas de que tengo que ganar aquí porque tengo que ganar parecía como que él quería enganchar tres victorias consecutivas es lo que manifestó en la previa para poder todavía aspirar hasta arriba yo creo que era su ilusión y se encontró con un Burgos que le frenó le supo frenar muy bien y a mí Paco Gémez la verdad es que ya le vi de muy mal humor de muy muy enfadado durante el partido pero ya después en la sala de prensa encararse con el informador algo que no es noticia o sorpresa de alguna manera porque ha protagonizado ya algunos episodios así no necesariamente que hayan sido siempre culpa suya o digamos que él los haya buscado es cierto que a veces pues le han buscado un poquito las vueltas porque también los periodistas le conocen esto es así pero quiere decir que no es la primera vez que pasa ahí está la hemeroteca busquen en YouTube Paco Gémez rueda de prensa yo oí que el informador le hacía una pregunta además pregunta con interrogante luego sí que es verdad que el informador hasta opinó que eso tampoco se suele hacer demasiado en la rueda de prensa como para encontrando un perdón o una cremencia sí buscando un poco sí efectivamente pero también Paco Gémez pues preguntaron decirle a un periodista es que usted yo sé poco de fútbol pero es que usted sabe todavía menos o has estado de cervezas o has estado de cervezas por ahí pues tampoco me parece demasiado afectado quizá a veces confundimos un poco lo que es el periodista de lo que es el entrenador oiga usted haga su trabajo haga su trabajo y hágale bien y luego deje que hagan su trabajo también los periodistas estamos a veces parece como que tuviéramos que estar todos en el mismo barco estamos en el mismo barco pero estamos en funciones distintas unos tenemos que informar tenemos que preguntar tenemos que valorar y hasta nos podemos permitir un poco criticar o dar nuestra opinión y usted está para dirigir un equipo y para no para poner a la prensa de que si sabe mucho o poco tú tuviste una asignatura que ponía fútbol en periodismo no yo tampoco entonces parece como que tenemos que saber de fútbol no hay que simplemente tenemos que ser periodistas en el sentido somos un puente entre lo que ocurre un puente entre la afición entre la opinión pública y el que debe saber muchísimo de fútbol que es el entrenador ese es el que tiene que responder entonces no sé no vi no me parece un Paco Gémez vamos yo no le quisiera tener como entrenador en el Burgos quiero decir que para que me dijera a mí que no que si entendemos o no de fútbol parece que hay que ser letrado en fútbol para ir a preguntar a Paco Gémez a la rueda de prensa y ni mucho menos con ser periodista nos vale desde luego y del otro que pasó por sala de prensa me quieres contar algo de Julián Calero ah Julián Calero es otra historia y de su posible continuidad tenemos un corte mira mira Paco vamos a escuchar a Julián Calero le preguntaban después de la ya conocida renovación de Miguel Pérez Cuesta Michu si Julián Calero iba a continuar en el Burgos si había habido algún acercamiento si estaba contento en la ciudad de qué dependía su continuidad su respuesta exigir una mejora en todo en todo en general y que el club crezca exigirla no para mí ni por dinero no se trata de eso se trata de que el club crezca y el proyecto crezca y pudiéramos crecer todos juntos y una tercera que el mensaje no se haya agotado entre los jugadores que es muy importante también esos tres bastiones son los que uno tiene que comprobar y a partir de ahí lo que pase o no pase en el fútbol es muy difícil de adivinarlo lo que sí sé es que estoy muy a gusto en Burgos me siento muy querido siento que la gente cada vez que voy por ahí no puedo notar más satisfacción y cariño del que siento y eso es un punto muy a favor sí me ha emocionado a la primera me ha emocionado y me vuelvo a emocionar ahora porque porque han sido dos años de mucho trabajo de mucha dificultad y joder de vez en cuando la vida te da cosas te regala y cuando te regala algo como esto tan maravilloso pues te emocionas ¿no? y sí que influye claro que influye a igualdad de condiciones no perdón a inferioridad de condiciones con otros proyectos estará Burgos pero sí voy a exigir un proyecto eso lo voy a exigir y eso va a significar un esfuerzo por parte de todos pero un esfuerzo para el club no para Julián Calero para el club hay que mejorar instalaciones hay que mejorar internamente hay que mejorar todo hay que mejorar también nosotros todos tenemos que mejorar y ese va a ser mi mensaje se siente Paco querido se emocionaba también después de escuchar ese Julián Calero Calero quédate Calero quédate Calero quédate y va a exigir un proyecto no dice a nivel monetario para Julián Calero sino a nivel de instalaciones funcionamiento interno todas estas cosas que a veces los periodistas si vemos y la gente que va al campo el domingo no ha tenido múltiples interpretaciones las declaraciones de Calero para algunos esto ha supuesto ya una desprende la despedida encubierta y la posibilidad real de que Calero no siga el próximo año se habla del interés del club deportivo leganés posible interés de leganés y de tantos otros clubes y otros yo he oído de otros más importantes que el leganés como por ejemplo el Málaga el Málaga también correcto bueno pero ahora no toca hablar de esta circunstancia pero es cierto que en el mismo discurso hay como una despedida o un deseo de quedarse ambas cosas bueno el tema yo creo que Calero ha dejado muy claro cuáles son sus pretensiones y es que lo mejor que podemos hacer es ponernos en la piel de Calero Calero ha hecho dos años espléndidos en Burgos en unas circunstancias como él ha dicho muy difíciles una primera temporada con el ascenso de por medio donde la mitad de la temporada no se puede el hombre ni tan siquiera sentar en el banquillo consigue el ascenso de categoría ve que el club incluso igual no puede salir por problemas económicos y por todo lo que pasó con los Caselli entramos tarde en el mercado para hacer la plantilla y con esa plantilla reducida hecha como se pudo que a veces se la alude a ver si sabemos de dónde venimos pues consigue hacer una temporada fantástica donde no ha pasado ningún tipo de apuro donde lo hubiéramos firmado desde el minuto uno del primer partido frente al Sporting de Gijón estar en el puesto décimo a estas alturas de la competición y a partir de ahora ¿qué? a partir de ahora que Calero tiene dos opciones una es nos podemos encontrar con un con un proyecto que sea ya bastante limitado porque volver a repetir lo que Calero ha hecho va a ser difícil es decir volver a repetirlo yo creo que en el ánimo de toda persona está mejorar ¿no? mejorar lo que ya ha hecho y hasta yo creo que es que cualquiera de nosotros lo que quisiera es mejorar el proyecto la segunda opción que tiene Calero es tener unas garantías de que con lo que va a contar por lo menos va a hacer un proyecto de mejora del club a mí me parece que no tiene que no tiene prácticamente lo que ha dicho Calero es que no tiene otra salida nosotros haríamos lo mismo si yo ya sé que he tocado prácticamente techo que lo que me viene a partir de ahora va a ser algo igual o peor que lo que he hecho ya no tiene mucho fundamento que siga aquí para hacer lo mismo o menos de lo que he hecho si me quedo es para hacerlo más y mejor y para eso necesita evidentemente una serie de mejoras de las cuales podemos hablar ¿a qué mejoras crees que se refiere? pues yo creo que se de funcionamiento interno instalaciones está claro a lo que se refiere a las instalaciones pero ciudad deportiva o facilidades pero quizás se refiera que el Burgos Club de Fútbol en ciertas cosas todavía quizás no ha alcanzado el baremo de trabajar como un club profesional dentro del fútbol profesional yo creo que se refiere fundamentalmente también a eso a cómo tiene que trabajar el club desde dentro cómo tiene que estar organizado en sus secciones incluidas y aquí topamos ya con un tema fuerte también incluidas las secciones inferiores que también son caballo de batalla y hay cosas que mejorar evidentemente y todo lo sabemos dentro del Burgos en el funcionamiento interno desde desde y lo sabemos todos la relación de comunicación hasta la cuestión también de cantera y del funcionamiento como club interno a la hora de distribución de entradas en fin lo hemos visto todos que el Burgos tiene mucho margen de mejora todavía es algo de lo que también ha hablado Michu que Michu también habló de ello y no solo ha sido calero digo por apoyar un poco la línea de lo que estás comentando y en ese sentido pues tendrá que tendrá que establecer evidentemente el club también una serie de mejoras incluso en esas mejoras puede entrar en un reparto presupuestario acorde con lo que quiera el cuerpo técnico que eso también yo creo que es fundamental él va a querer evidentemente tener un presupuesto digno para poder salir en la próxima temporada tener capacidad para poder fichar jugadores tener una plantilla equilibrada en fin que no se le marche la mitad de la plantilla ahora que ya están empezando a hablarse de ofertas importantes de que si Juanma lo va a tener muy complicado para poder seguir de que si ya puede haber jugadores con determinadas ofertas que hay que empezar a renovar Michu dijo que íbamos a continuar siendo uno de los presupuestos en cuanto al límite salarial más bajos de la categoría y que el objetivo iba a ser de nuevo la permanencia como no podía ser de otra manera yo creo pero bueno dentro de todo esto hay algún matiz el crecimiento no tiene por qué ser exponencial simplemente se trata de dar pequeños pasitos conscientes y tranquilos seguros pero darlos al fin y al cabo no quedarse en el mismo punto en todo sí efectivamente lo del límite salarial está claro es así eso no quiere decir que el equipo con menos posibilidades en el límite salarial vaya a estar condenado al descenso ni muchísimo menos es decir que y de hecho no suelen ser a veces los equipos que bajan de categoría hay muchísimos factores que influyen y desde luego está sobre todo en acertar acertar en los fichajes y evidentemente en hacer bloque en hacer piña y Calero ha sabido ser amalgama dentro de un vestuario lo supo hacer la pasada temporada que estaba complicadísimo todo y este año pues ha hecho lo mismo el Burgos más que individualidades tiene un bloque tiene un sistema de juego tiene una manera tiene una personalidad en el campo un ADN ¿no? sí, un ADN y una forma de jugar determinada claro eso está muy bien y eso es lo que hay que perfeccionar también es verdad y ya lo ha dicho Michu que para el año que viene al plantillo van a venir todos con la elección aprendida cómo juega el Burgos a qué juega el Burgos y quién es el Burgos entonces van a venir ya sabiendo cuáles son nuestras armas y la próxima temporada va a ser una temporada yo creo que muy complicada muy complicada para el Burgos y hay que hacerse la idea de que hay que reforzar el equipo en muchas líneas y que hay que mejorar mucho tanto no solamente a nivel organizativo también a nivel de plantilla también a nivel de competitividad tendremos que estar en otra onda porque no siempre salen las cosas como nos han salido este año seguramente nosotros como periodistas e informadores también tenemos que mejorar y adaptarnos a una nueva categoría como la liga de fútbol profesional seguramente no seguro ya se lo digo o sea que todos en la ciudad seguir dando pasitos hacia adelante de eso se trata Paco hay una parte de la declaración de Julián Calero que hemos escuchado que es llamativa dice mucho en poco él primero enarbola un discurso y dice en igualdad de condiciones y dice no no perdón se autorretifica y dice en inferioridad de condiciones es decir que habla de proyectos que han llamado a su puerta más grandes el Burgos siempre va a estar por delante es decir que reconoce que hay interés de otros equipos pero antepone al Burgos siempre que exista un crecimiento esa es la ecuación completa tu pálpito Paco ¿cuál es? mi pálpito es que efectivamente está muy contento en Burgos y que él quisiera quedarse en Burgos pero para quedarse tiene que tener una serie de garantías que no sé si se van a poder cumplir por parte de Michu supongo que ahora el esfuerzo supremo para poder continuar y ya veremos si por parte del club lo que quiere Calero se puede cumplir en cualquier caso hay algo que es muy difícil de poder frenar y es que es la trayectoria de un profesional que ve que está en el Burgos de fútbol y que puede aspirar a estar en un equipo que quiera ascender a primera división o que ya tiene metas mayores que el del Burgos que va a seguir teniendo como meta la permanencia en la categoría lo que comentaba Michu el otro día cortar las alas a un profesional que puede subir que puede estar en otro sitio pues ya eso ya va a depender de él también de que vea muy claro yo creo que Calero tiene que ver muy claro el proyecto al que va porque si no también se puede estrellar hablabas de Leganés y qué y quién le garantiza que en el Leganés el año que viene vaya a tener un super proyecto para poder ascender o sea no sé y en igualdad de condiciones pues me quedo donde estoy que sé que me aprecian me quieren sé cómo se trabaja y estoy casi como en mi casa en igualdad de condiciones de todas formas te digo mi palpito es que no es nada fácil que Calero continúe ese es mi palpito creo que no va a ser que una cosa es el deseo tanto suyo como de la afición y como nuestro porque yo creo que también todos nos llevamos muy bien con Calero le vemos como un gran profesional pero yo veo que va a tener ofertas importantes y que claro ante un futuro profesional pues es para planteárselo hay dos circunstancias yo creo que son muy evidentes la primera es que Calero no ha planteado un adiós definitivo ni ha cerrado la puerta a su continuidad porque si no no se bueno se haría en elogios en elogios etcétera etcétera y la segunda es que en cuanto a su continuidad y en cuanto a su futuro la cosa está complicada porque si no ya se habría cerrado es decir que en Calero hay una disposición ¿por qué no? pero está claro que algo pasa ahí para que no se haya cerrado definitivamente todavía o se haya hablado o apalabrado él ha dicho que tiene un agente encargado de ello que no quiere preocuparse de nada en estos próximos días que dan seis partidos que quiere centrarse en sus futbolistas y que cuando acabe la temporada su agente ya le dirá esto es lo que tienes y entonces hablará con Michu o decidirá pero bueno está claro que como digo hay dos circunstancias una que no le ha cerrado definitivamente la puerta a la continuidad y otra que como decía Paco Peñacova hay complicaciones porque si no seguramente se estaría hablando de otra cosa y de que ningún problema y de que ya estaría cerrado veremos veremos en cuanto al futuro del pasado hablar del partido de ayer ya me has comentado un poco a grandes rasgos lo que te pareció ese triunfo ante el Ibiza Paco el partido bueno hay varios elementos fundamentales el gol que anula correctamente el VAR podría haberse llevado por ahí el partido del Ibiza el VAR hizo justicia tuvo varios acercamientos que Alfonso se encargó de salvar y el Burgos aprovechó poquito de lo que tuvo de lo que le regaló el Ibiza hizo un partido de oficio serio pero quiero decir que pudo decantarse a uno u otro lado perfectamente fíjate que lo que has definido es lo que viene haciendo el Burgos toda la temporada aprovechar lo poquito que se le presenta de por medio y plas dos ocasiones dos goles y poquito más y con eso tres puntos importantes y un antídoto después del derbi ¿no? sí, sí un antídoto después del derbi que viene muy bien para elevar un poco los ánimos y sembrar de nuevo ilusiones en la afición pues bueno un partido en el que el Ibiza de salida con Paco Gémez al frente salió a comerse el plantillo salió yo creo que dando un pasito más queriendo controlar el partido pero el Burgos fue de menos a más poco a poco le fue comiendo terreno se le fue subiendo las barbas y cuando el Burgos marca el primer gol cuando el famoso taconazo que origina la jugada que después ocasiona el primer gol y ocasiona que el pobre jugador del Ibiza sea sustituido en el minuto 30 ya es también un poco cruel por parte del propio técnico a su jugador a los 30 minutos sustituirle por ese por ese taconazo que por cierto yo creo que el taconazo quizá no fue muy acertado cierto pero es que la jugada posterior se la hace el Burgos que es buenísima con el se pase a a Valcarce y Valcarce casi sobre la línea centrando a Juanma que viene desde atrás o sea eso hay que darle un mérito al Burgos es Matos el que de primeras casi cayendo se le pega el pase a Valcarce y luego el pase de la muerte efectivamente por cierto que estaba por ahí con la caña un Alex Alegría que fue titular sí Paco yo creo que Alex Alegría va a tener me da la sensación que se le va a dar más oportunidades ahora en estos partidos que quedan también es verdad que se lo merece porque según según parece todo trasciende Alex Alegría está trabajando mucho y está trabajando bien en los entrenamientos es un jugador que está muy muy metido y que quizá también ahora que el Burgos ya tiene prácticamente su objetivo cumplido pues también se merece tener una oportunidad y ojalá y ojalá que la aproveche es una buena primera parte ¿verdad? yo creo que sí yo creo que sin brillar porque brillar no brilló pero sí estuvo en jugadas importantes y estuvo se le vio muy metido en el partido un lanzamiento lejano muy centrado algo por ahí estuvo muy centrado sí que es la verdad sí que es verdad que este año Alex Alegría pues no está teniendo mucha suerte en los remates ni en las jugadas ni en los pases no está siendo su año cuando se está siendo esas circunstancias pero bueno vamos a esperar que aproveche las oportunidades que pueda tener en este final de liga que insisto yo creo que el jugador por su esfuerzo y por su compromiso también se merece tener esas oportunidades y luego volviendo al partido después del primer gol del Burgos el Ibiza empezó a dar un paso pero no lo consiguió porque el Burgos se pudo ir al descanso con más goles yo creo que el Burgos en la primera parte fue muy superior al Ibiza en la segunda parte ya cambió un poco la decoración sobre todo después del gol después del gol del Ibiza que se nos pían en un contragolpe cuando mejor estaba jugando el Burgos que de salida tuvo una gran oportunidad para haber hecho el 2-0 se pasa del 2-0 al 1-1 y ahí el Burgos lo pasó mal la verdad fue el Ibiza el que se creció el Ibiza buscó incluso el 1-2 y llegó esa jugada de gol fantasma que en principio creímos que era gol que había entrado el balón pero claro gol es cuando el balón entra completamente hasta la última brinda del cuero tiene que entrar dentro y según el VAR pues no entró un hilo de cobre había ahí evitando el tanto nos salvó el gol el perfil de un folio que evitó el segundo gol del Ibiza bueno pues a partir de ahí la jugada que también se produjo por habilidad del propio Balcarce de estar ahí y bueno pues el penalti que fue muy bien transformado que no siempre se transforman y todos tenemos experiencia en ello lo tiró Balcarce y marcó el 2-1 a partir de ahí el Ibiza que buscó el empate que tuvo sus opciones hay que destacar también que volvió a la titularidad el guardameta Alfonso Herrero en esa alternancia que hay o sería porque quizás no estuvo muy afortunado o no se le vio muy bien o del todo bien a Caro en el último encuentro ¿no? frente quizás fue un poco de todo yo creo además a José Antonio Caro no se le puede discutir su talento con los pies la gran racha de forma que ha atravesado en los últimos partidos que ha salvado puntos para el Burgos se pueden contar con los dos dedos de la mano y además ha tenido una competencia muy sana con Alfonso Herrero los dos yo creo que han hecho una gran temporada son porteros distintos José Antonio Caro quizás un portero como decir más anárquico que sale más que se mueve Alfonso Herrero es un portero más académico más bueno los dos tienen virtudes defectos están en el Burgos haciéndolo francamente bien y es cierto yo creo que había un poco de todo de premiar quizás Alfonso y de que en el derbi pues por lo que sea igual José Antonio Caro él mismo lo dijo autocrítica estaba más confiado más había acomodado un poquito en el puesto y no estuve a mi mejor nivel aquí el que se sale un poquito de los dos de la foto es automáticamente desde luego ya te digo enseguida surge la oportunidad ya viste un golpe en la cabeza Alfonso Herrero le ha costado cuatro partidos estar ahí quieto mientras te vas recuperando tú tranqui que no hay problema que tenemos un gran guardameta y un par de porque es un gran guardameta claro es un gran guardameta y lo fue también el día del miguel lo que pasa es que quizás en algunos goles quizás se vio que quizás pudo hacer algo bueno en el Ibiza volvía Raúl Sánchez exjugador del Burgos jugó en la temporada 19-20 recuerda en ese año que se paró por la pandemia el primero del proyecto de los Caselli que después se fue al Rayo Majada y ha acabado jugando en segunda división en el Ibiza que fue titular con el 16 por la banda izquierda y otro dato a comentar al final del partido la entrada de Roberto Alarcón que también es un jugador que ha contado un poquito para Julián Calero al que le están dando algún minuto Enecunda Barrena se quedó de nuevo sin jugar bueno buen ambiente en el plantío casi 8.500 espectadores volvió a recuperarse un poco la entrada habitual para ser además en un domingo de resurrección mucha gente de vacaciones fuera de Burgos 8.600 y pico personas creo que se puede hablar de una muy buena entrada y hablando de alineación tampoco estuvo mal básica al final en fin pero no jugó mumo de inicio no jugó mumo efectivamente bueno el Burgos la verdad es que ahora a la hora de los planteamientos para renovar está complicado porque hay muchos jugadores que están marcados digamos si hubiera que poner una nota muy igualados a la hora de de ver quién sí quién no quién sí quién no porque todos tienen sus pequeños defectos y sus pequeñas virtudes o sus grandes virtudes quiero decir que es un equipo que por eso a veces quiso hacer un equipo Michu de un perfil parecido y bueno pues lo consiguió la grandeza del Burgos en estos momentos el ser un bloque ser un bloque el trabajar juntos el responder a un patrón de juego el saber lo que tienen que hacer en cada momento y sobre todo sobre todo el espíritu de lucha de pelear por todos y cada uno de los balones a mí me encanta el Burgos cuando presiona cuando presiona arriba cuando está el portero tranquilo que va a sacar y va uno va un 1-2 ahí a ver si ya le pueden nostalculizar en el saque no sé da una sensación de que se están jugando mucho de que hay tensión de que hay presión de que hay intensidad de que no sé hacía mucho y lo he dicho más veces que no teníamos un Burgos como el que queríamos ver al menos como el que yo quería ver y como el que muchos hemos soñado un Burgos peleón que responde a sus señas de identidad de equipo que se deja la piel en el campo que corre por todos los balones eso ha sido la virtud del Burgos y lo que nos ha llevado este año en una temporada complicadísima la primera a poder ganar a equipazos que han salido aquí goleados algunos y otros pues han salido con la derrota incluso ayer y hacía es cierto y hacía mucho que no veíamos otro elemento que comentaba Gaby de la Iglesia el compañero de Burgos Conecta en una de sus crónicas un día y lo hablábamos también fuera de lo que es la prensa el papel la radio el micrófono la pantalla de la televisión los niños Paco al final del partido en la grada pidiendo autógrafos a los jugadores la ilusión de cuando un jugador se cambia y recorre todo el campo por la banda contraria esa mano de los más pequeños que quizás vean a un Andy o un Juanma como un auténtico ídolo que no van a olvidar seguro y cuando esos niños que ahora tienen 8, 9, 10, 11 años tengan 30, 35 le contarán seguramente a sus hijos o a la gente o a sus amigos que ellos vivieron a un Burgos en segunda y hablarán de aquellos jugadores y de las victorias y del ambiente y de los cánticos y de todo esto que se echaba tanto de menos y qué importante es eso no sé si te das cuenta de cuántos niños hay últimamente en el fútbol en el plantío muchísimo hacía mucho que no veía tantos niños y niñas porque hay de todo sí, sí, sí quiero decir que la verdad es que eso es muy bueno porque quiere decir que en la ciudad se está creando esa argamasa necesaria para poder hacer lo que es la auténtica afición pero sabes yo creo que lo importante es que esto dure porque si esto no dura más que un año si este año hubiéramos descendido pues la argamasa se viene abajo enseguida ya sabes que aquí se dice que siempre hay una afición fiel que son los de siempre y luego el resto que se unen los grandes momentos en los grandes momentos se une una gran parte de gente que en el momento en el Burgos no esté en la categoría que debe estar desaparecen no sé por qué pero desaparecen pero lo importante como te has dicho es la cantidad de niños y niñas que hay en el plantillo en los últimos partidos sobre todo esta temporada veo muchísimos y eso no sé da alegría y quiere decir que hay futuro ese es sembrar para el futuro efectivamente hablamos del Mirandés y de lo del viernes en Lezama Paco ese partido ante la Morevieta la derrota 1-0 no sé lo que es el fútbol empata con el Eibar gana al Burgos juega frente a la Morevieta y pierde 1-0 y estuve viendo el partido a través de la televisión partido super equilibrado pudo ganar cualquiera de los dos hubo ocasiones para unos y para otros sí que se veía que el Mirandés claro en el momento en que daba un pasito adelante en la Morevieta le pillaba en contragolpes le creaba peligro le llegaba con facilidad no sé fue un Mirandés que quizá defensivamente me dejó algunas dudas como dejó en algunos partidos anteriores pero la Morevieta aprovechó su ocasión el Mirandés no la aprovechó bueno hay un gol de Íñigo Vicente que fue anulado que fue un golazo que podía haber cambiado al sino del partido porque el Mirandés empieza ganando 0-1 y el partido cambia radicalmente pero espera Paco no me lo cuentes todo vamos a hacer una pausa y seguimos con el Mirandés venga estábamos hablando del club deportivo Mirandés y de esa derrota en Lezama y del triunfo que cosecharon ante el Burgos porque la semana pasada no tuvimos no solo fútbol en formato habitual fue un formato más reducido en versión marcadores, resultados resúmenes de la jornada y teníamos que hablar también Paco de ese derbi en el que el Mirandés yo creo que fue el que mejor se lo pasó el que disfrutó de verdad de la fiesta y pasó por encima precisamente de un Burgos que en la segunda parte desapareció del campo no es cierto que ahora suena un poquito raro retraerse un poco en el tiempo pero hay que hablar también de ello sí que se rompió una de las máximas de esta temporada es que el Burgos cuando se adelanta en el marcador nunca pierde pues esta vez se adelantó en el marcador pero terminó perdiendo quizás es que se adelantó demasiado pronto a los cinco minutos llegó demasiado pronto el gol y luego sobre todo el empate llegó antes del descanso y en la segunda parte pues el Burgos cometió errores errores defensivos de los que no se pueden cometer en esta categoría sobre todo teniendo en cuenta que el Mirandés pues estaba a 100 por hora estaba muy metido en el partido y que te podía hacer daño como así lo hizo bueno en un derbi puede pasar cualquier cosa yo creo que fue un derbi bonito porque si fue vieron alternativas un Burgos que se adelanta una primera parte bastante igualada y una segunda parte donde el Mirandés fue netamente superior y donde pasó por encima del Burgos bueno al final son tres puntos más pero para algunos no sé lo de ganar el derbi es como hubiera preferido ganar el derbi que ganar al Ibiza por ejemplo ayer o prefiero perder con el con el Amorevieta que perder con el Burgos en Anduba pues bueno un derbi siempre es un derbi pero hay que verlo bajo el prisma positivo que estuvo un bien en el sentido de que se vio un partido de fútbol muy aceptable y muy dinámico y que además las aficiones supieron comportarse que yo creo que también es un detalle a tener muy en cuenta y que hay que apaludir muy importante salvo los cuatro de siempre de un lado y otro que optan por el insulto o la descalificación ya sea los que estaban detrás del banquillo de Julián Calero que lo dijo después de sala de prensa o muchos en la grada de animación del Burgos Club de Fútbol que optaron también por el insulto y por la descalificación que no merecen ni siquiera comentario hablando de lo de Amorevieta hemos dicho un frenazo mira ahí Paco hemos puesto el título un frenazo precisamente por eso porque venía el Mirandés no solo de ganar el derbi al Burgos con justo merecimiento sino de una gran trayectoria en las últimas semanas que le habían colocado con 49 puntos ahora siguen el Burgos y el Mirandés empatados hablábamos del partido ese tanto de Álvaro Peña en una buena jugada del ex del Club Deportivo Mirandés y de un día en el que bueno los de Josep Echeverría pudieron rascar algo es cierto también que la Amorevieta jugaba Paco con las urgencias se jugaba la vida casi la última final que le quedaba y gracias a eso está a 7 de la salvación y sigue soñando mínimamente con una machada al final tampoco le ha servido de mucho después del 0-3 del Málaga a Leganés que también es un poco sorprendente tal y como está la clasificación ahora da la sensación de que esos cuatro equipos que se vienen manteniendo en los cuatro últimos puestos durante casi prácticamente toda la temporada parece que no va a haber o es muy complicado que alguno de ellos consiga salir de ahí sobre todo porque los que están por arriba no van a ceder son equipos además son equipos históricos son equipos que que tienen también gran calidad como para salir del pozo y de hecho están empezando a salir del pozo no creo que se van a dejar el Sporting el Leganés el Málaga el Huesca no les veo yo cediendo como tanto pueden que tengan un partido malo pero no les veo yo salvo que alguno se derrumbe por alguna causa no les veo yo cediendo lo suficiente y jugándose lo que se están jugando como para permitir que salga cualquiera de los cuatro lo próximo para el Mirandés es el Pucela Paco va a ser juez del ascenso ahí sí el Burgos viaja a Zaragoza el domingo y el Mirandés recibe el Real Valladolid el Nanduba partido bonito bueno sí el Nanduba un partido muy bonito porque además el Mirandés que puede jugar ya con la tranquilidad y que prácticamente lo tiene todo hecho y pues ante un gran rival ser como has dicho tú juez del ascenso pues puede yo creo que es de los partidos que al Mirandés se le suelen dar bien y que el Valladolid tiene que tener muchísimo cuidado porque también le puede suponer un freno al propio Real Valladolid y el Burgos en Zaragoza pues ya a Zaragoza ya le conocemos aquí ganó 0-1 sin hacer grandes cosas en un partido que mereció ganar el Burgos y en una de las pocas llegadas se hicieron el gol y se llevaron los tres puntos y luego le conocemos de la Copa donde el Burgos bueno ese día también es verdad o esa noche jugó con no con el once titular porque Calero había hecho dos equipos uno para la Copa otro para la Liga uno se desplazaba el otro venía después de paso en fin para no tener que regresar a Burgos el caso es que no fue yo creo que en Zaragoza en el día de la Copa no vimos al Burgos vimos algo parecido aquel día fue incluso titular Iván Serrano que está muy bien que está muy bien que los filiales jueguen e hizo un partidazo pero en la línea de lo que decías y además dicho sea de paso quizá algunos nos preguntamos por qué no hay más gente del equipo filial que esté jugando en el Burgos y a veces también quizá en el equipo filial quizá no todos los jugadores o una gran mayoría pues dan el tipo de jugador propio de un filial sino que son ya con una edad más avanzada de lo que hay Mota Gabri efectivamente por lo tanto ese sería uno de los temas que quizá Calero también apuntaría por ahí hay cosas que mejorar hay cosas que cambiar hay cosas que hacer ahora que el juvenil División de Honor parece que está cerca de quedarse y de mantener esa importante categoría que tanto ha gustado conseguir ganó 3-1 sí 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 ganó al Badajoz creo al Badajoz 3-1 y se mantiene fuera de los puestos de descenso con lo tal depende de si mismo yo creo que tiene un paso dado importante y ojalá es muy importante mantener el equipo juvenil en la División de Honor codeándote con los mejores de España por ahí hay que empezar sí sí mira por cierto sobre la zona de descenso y hemos hablado de las opciones de la Morevieta de ese sueño del Málaga el Sporting que empiezan a resurgir hablaba Joseba Echeverría le preguntaban al Potro del Goibar por sus raíces por su pasado en el Athletic Club estaba ahí en Lezama por cómo veía a la More y esas opciones de salvación bueno al final la Morevieta pues lleva toda la temporada ahí abajo pero bueno yo creo que todos conocemos que la More no se va a rendir bueno nosotros sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar creo que el Mirandés pues ha hecho un partido muy serio también en cuanto a esas disputas y siempre que podíamos contraatacar lo hemos intentado pero bueno el Amore pues analizándole y sobre todo últimamente pues ha obtenido mucho menos de lo que ha merecido y bueno y hoy pues ha sido un partido muy completo el de ellos y nos ha incomodado pero al final la pena ha sido aún sabiendo lo que nos podíamos encontrar y se iba cumpliendo un poco nuestro guión en el segundo tiempo el equipo estaba estaba muy bien y queríamos meter esa marcha más y bueno y ha venido el gol de ellos y ahí se ha frenado todo ahí está Josep Echeverría que es el gran salvador de la temporada en Miranda un tipo muy querido que se ha ganado a la gente a base de puntos ha dado un giro total al Mirandés que le ha sabido exprimir sus principales cualidades y vamos será el entrenador para la próxima temporada suponemos lo que pasa es que ya apuntamos también a ver cuántos jugadores del Mirandés se le pueden quedar porque están destacando muchos por su gran calidad y están llamados a estar en primera división se lo ha ganado y se lo están ganando también los futbolistas Paco Peñacova muchísimas gracias por tu tiempo y por esta rata hemos completado hemos completado la prórroga el extra time nos hemos ido al desempate y como siempre en el tiempo el espacio de tertulia más influyente de la televisión provincial en el aparato futbolístico lo hemos conseguido seguimos ahora con fútbol y con la fundación del Burgos Club de Fútbol que ha preparado una jornada para este fin de semana espectacular a beneficio de Parkinson Burgos con un partidazo ante la fundación Juanito Maravilla en el plantillo con míticos exfutbolistas periodistas de los más famosos y conocidos del panorama nacional increíble y que vamos a conocer y a desgranar en un espacio que ya saben cada vez es más famoso se llama no solo deporte a la vuelta de los escaparates venga este sábado 23 de abril a las 5 de la tarde en el estadio municipal del plantillo la fundación del Burgos Club de Fútbol va a tratar de acariciar de nuevo el alma acostumbra a hacerlo durante todo el curso cuando hay una pelota cerca o un motivo que merezca la pena para ayudar a los demás por eso han preparado un partido espectacular con la colaboración y la participación de la fundación Juanito Maravilla Juanito exjugador leyenda del Burgos Club de Fútbol y del Real Madrid por tanto el marco parece incomparable para que sea una jornada perfecta y más si cabe cuando sabemos que todo lo recaudado en ese partido va a ir a parar a beneficio de Parkinson Burgos Julián Alonso es el presidente de la fundación del Burgos bienvenido buenas tardes muchas gracias Samuel por invitarnos y darnos la oportunidad de comunicar este partido tan bonito para nosotros y está también con nosotros María Jesús Delgado que es la presidenta de Parkinson Burgos hola María Jesús hola buenas tardes bienvenida gracias igualmente que supone para Parkinson Burgos que la fundación del Burgos se haya querido volcar con esta iniciativa bueno pues imagínate no estamos acostumbrados a que nos llamen por teléfono y nos digan os viene bien el día 23 que se haga un partido a beneficio vuestro tal no estamos acostumbrados a oír eso nos cuesta todo tanto y qué vas a decir claro pues es un honor un honor y una gozada aparte de que efectivamente la fundación Juanito por Juanito se le tiene muchísimo cariño en Burgos yo de hecho conocí a Juanito soy de su época o sea ya no necesito decir más ¿alguna anécdota que nos puedas contar? pues sí que le cortaba el pelo mira ahí está sí señor casi nada y a todos los de aquella época de aquel Burgos que más de un no tanto como Juanito pero salieron bueno hubo estrellas yo recuerdo a Valdés Cresic no sé si sí bueno Cresic fue también yo creo que una de las primeras personas que vino ahí del otro mundo sí o sea que era novedad por todos los sitios y sí sí Juanito bueno pues la alegría y la persona más extrovertida del mundo y muy buena persona y bueno pues me hizo muchísima ilusión que fuera con la fundación Juanito o sea que toda la asociación encantada y ya te digo sobre todo sobre todo porque no solemos recibir llamadas de vamos a hacer algo para vosotros todo cuesta mucho más que todo eso y ahí estaba Julián Alonso y su equipo para atreverse otra vez Julián ¿por qué? Bueno pues al final tenemos un calendario ya sabéis de eventos la gala que fue reciente y teníamos pensado por el centenario hacer este partido con la fundación Juanito y como lo sabe María Jesús estamos en contacto con todas las asociaciones de Burgos y dijimos bueno pues queremos que Parking se lo merece y toda la recaudación que hagamos ese partido pues bueno bienvenida será para ellos tienen varios proyectos les hemos ayudado hace poco también con otro proyecto conjuntamente con FAE con la patronal con el jardincillo que vais a poner pues bueno tenemos un poco la bolsa de solicitudes de todas las asociaciones de sin ánimo de lucro y ONG de Burgos que no pueden cubrir por las ayudas estatales y las gestionamos lo mejor que podemos y bueno pues esta vez os ha tocado a vosotros y nosotros encantados además que es un evento muy bonito los veteranos de Burgos que hacía mucho tiempo que no se juntaban que se iba a decir enfrente de los veteranos del Burgos efectivamente no a las desdañables que también van a hacer a los más experimentados del lugar recordar viejos momentos y momentos bonitos del fútbol de Burgos efectivamente yo creo que eso es muy bonito es una cosa que tenemos que poner en práctica más a menudo pero bueno que hasta ahora no hemos estado centrados la segunda vez un pozo que no te permite disfrutar de nada y en el momento que hemos ascendido a segunda división pues nos podemos permitir ciertas licencias que antes no podíamos y las vamos a aprovechar sin lugar a dudas van a estar el día 23 en principio siempre cuesta juntar a tanta gente y además cuando es gente tan importante por la fundación Juanito Maravilla algunos nombres destacan Vicente del Bosque Paco Bullo Carlos Santillana Alfonso Pérez García Navajas Sánchez Candil Andrés Sabido Edwin Congo estos más conocidos por su trayectoria periodística en programas como El Chiringuito Javi Balboa Geni Tomás Roncero Pipi Estrada Jaime Astrain Edu Aguirre o José Luis Sánchez Bueno un cartel espectacular Muy bien además ellos son muy solidarios Juanito es más que una institución porque además todo el mundo que compartió vestuario con Juanito siempre te cuentan ellos que era una persona tan tan generosa que el cariño que le tienen es tremendo vendrá Nacho vendrá el hijo de Juanito también pues bueno para nosotros también es un momento muy bonito porque al final Juanito ha sido un poco la seña de identidad del Burgos Club de Fútbol también y toda la familia de Juanito siempre tiene unos grandes recuerdos de Juanito Agude Burgos hablaba pues bueno maravillas entonces pues bueno formos también el club donde le catapultó a la fama y vino del Atleti lesionado nadie lo quería exacto entonces bueno la historia la verdad que es muy bonita y yo creo que es un partido bastante emotivo y sobre todo el motivo por el cual al final pedimos una pequeña ayuda de 5 euros por entrar a verlo y será muy divertido porque al final pues oye muchos no están en su mejor momento de forma con lo cual nos darán unas carreras y un poco de sentido de humor y sobre todo que ese dinero pues oye va a una buena causa María Jesús en la asociación de Parkinson hacen una labor enorme bestial todo lo que les demos se lo merecen porque sin esas asociaciones hay mucha gente los usuarios no sé si en Burgos no sé cuántos sois de Parkinson 440 y algo esas 425 personas estarían un poquillo pues no tendrían ese servicio que hace les hace la vida y la enfermedad más llevadora pero sobre todo a sus familiares también les permite tener esa licencia de tiempo que están en vuestra asociación 425 razones y detrás de esas 425 muchísimas más que son quienes les acompañan María Jesús se decía de Juanito o de otros grandes genios del fútbol salvando las distancias y de lo que hacían fuera de los terrenos de juego como por ejemplo Diego Armando Maradona pero en el caso de Juanito yo creo que se cumplía a la perfección que murieron prácticamente en la pobreza porque se lo daban todo a los demás Parkinson Burgos hace lo mismo con los enfermos sí pues todo lo que recibimos todas las subvenciones donaciones todo es para mejorar la calidad de vida de los enfermos no no es otro objetivo no es nuestra misión nuestra visión y nuestros valores pues es mejorar su calidad de vida y la de sus familias que son enfermedades pues crónica degenerativa invalidante y solo el que tiene un familiar de estas características sabe de lo que estamos hablando que es la atención continuada los 365 días del año entonces bueno pues la asociación no deja de ser un respiro un apoyo una ayuda ellos ahí encuentran las personas que tienen las mismas necesidades y carencias quien mejor va a entender a una persona con Parkinson que otra con Parkinson y a un cuidador quien va a entender mejor que otro cuidador que está pasando lo mismo pues ahí forman unos grupos y unas piñas que luego van más allá del centro cuando salen pues luego quedan sábados domingos matrimonios bueno pues es una pequeña familia al lado de la familia real desde luego ahí encuentran un pequeño nicho de comprensión como decíamos bueno las entradas a un precio único de 5 euros como decía Julián que están a la venta si no me equivoco en oficinas del club en Parkinson Burgos y en diferentes establecimientos colaboradores podemos aprovechar para decirle a la gente donde puede encontrar Julián o María Jesús esas entradas pues nosotros donde se pueden acercar para adquirirlas además de las oficinas del estadio en el centro multiservicios de atención integral Parkinson Burgos que está dentro del recinto del hospital militar que hoy hoy en día creo que ya lo conoce todo el mundo porque al lado se ha tenido que vacunar sí o sí del COVID con lo cual por desgracia pues sí la verdad es que el COVID pues a nosotros nos ha dado muchísima publicidad porque ay pero si es que no sabía que cuando me explicabas dónde era no sabía que me decías allí la gente no se atreve a entrar dentro del recinto del hospital militar y entonces ahora pues como han tenido que acceder al centro de salud pues ha habido anécdotas muy buenas que de repente se han encontrado allí con el centro de Parkinson y luego pues hay personas usuarios del centro muchos usuarios y socios del Burgos de toda la vida que llevan su talonario y van vendiendo ahí por la calle aquí te pillo aquí te mato qué grande sí o sea que yo acabo de hacer también ahora un por whatsapp una llamada masiva del whatsapp de bueno pues te vendo las que quieras que tengo muchas y bueno pues ya está se van a vender muchas pocas no lo sé pero vamos a salir de la rutina las personas con Parkinson vamos a salir ese día de su rutina lo van a se van a animar lo van a celebrar va a ser un día bonito y a visibilizar y visibilizar y sensibilizar mucho a la gente quizá no esté tan pagado pero claro porque además es que los actos de calle para las personas con Parkinson son muy importantes porque sobre todo a los jóvenes una de las primeras cosas es no querer salir a la calle por si me bloqueo por si se me mueve la mano que ahora resulta que las personas con Parkinson ni son abuelos ni tiemblan son jóvenes que no tiemblan pero todavía hay quien tiembla lógicamente entonces no quieren se aíslan se aíslan porque hoy me han dicho que qué lento voy hoy me han dicho que si no había oído que no he contestado rápidamente hoy ellos tienen una cierta lentitud de movimientos pero la cabeza cognitivamente están bien y estas experiencias les ayudan pero claro entonces se aíslan y nosotros pues todo lo contrario desde la asociación todo para afuera compartir compartir celebrar un partido de esto un día del otro una excursión un no sé qué para intentar que no se aíslen porque no tienen por qué aislarse forman parte de la sociedad con los mismos derechos y las mismas obligaciones y es una persona más con lo cual y sus familias igual no tiene que aislarse nadie tenga la enfermedad que tenga todos cabemos dentro de desde luego qué bonito le quiero preguntar a Julián Alonso por los veteranos del Burgos tengo aquí a Miquel Aureco Alex Aparicio Pedro Luis Tamayo Félix Arnei Lucas David González Edu Vélez Lucio Arnaiz Casinar Ricardo Tocay Rodríguez Mateo Pedro Pascual Goyo González Santos Fontecha Juan Guirado al que conocemos de sus andanzas ahora en el trofeo diputación Pedro González Dani Álvarez Diego Salvador Peca Raúl Ruiz Benito Jacinto Pañero y Maxi bueno también estos nombres se llevarán gran parte de los aplausos seguro por supuesto yo creo que sí además el llamamiento ha sido ponerse en contacto todo el mundo quería venir no ha dudado nadie no ha habido la gente pues bueno yo creo que ellos mismos volver a vivir el fútbol de elite otra vez y que se les haga estos llamamientos les hace un montón de ilusión y sobre todo cuando es por una buena causa la verdad que la gente es muy solidaria yo sí que hago un llamamiento a todos los burgaleses que se puedan acercar al plantillo ese día van a pasar un rato muy agradable y al final pues bueno la causa lo merece yo creo que lo merece y yo creo divertirnos vamos a divertir mucho Julián has visto que no te he preguntado nada de la actualidad del Burgos Sur de Fútbol ni del futuro hemos venido a hablar de Parkinson Burgos y de iniciativas solidarias y aquí está nuestro compromiso ya tendremos tiempo ¿verdad? de hablar del futuro efectivamente además puedo adelantaros que va a haber este año un buen va a haber un partido de centenario bastante llamativo ¿ah sí? sí, antes del partido de presentación del club era un partido de centenario que estaba moviendo la fundación Burgos Sur de Fútbol porque bueno ya va a la próxima temporada sí, sí para la próxima temporada con un primera división muy renombrado o sea que vais a estar por ahí entonces vamos a estar por ahí y luego haremos algún partido también a beneficio de otra asociación en la pretemporada también bueno partidos con bastante interés o sea la fundación la verdad que estamos muy muy activos lo merece el club y bueno pues ahí va a haber muchas 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 actividades algún otro evento donde el partido de cierre de temporada vamos a hacer una paellada estamos ahí estamos muy activos y está empezando a tejer yo creo el corazón de esta fundación del Burgos Sur de Fútbol la gran parte de la ciudadanía no solo a los aficionados del Burgos Sur de Fútbol Julián Alonso presidente muchísimas gracias por tu tiempo gracias Samuel a María Jesús Delgado ¿puedo hacerte una pregunta? por supuesto tú sabes cuando el Burgos Club de Fútbol desde ¿qué año existe? pues 1922 dicen los libros de historia que comenzó con la gimnástica burgalesa es que mi abuelo que nació en el 1900 jugó en el Burgos en Zatorre en el campo del Zatorre claro sí sí cuando jugaba allí el Burgos era jugador del Burgos Pedro Delgado fíjate entonces yo digo ¿y cuándo jugaría? pues sí claro él nació en el 1900 pues sí y entonces había un derbi con el Club Deportivo Juventud del Círculo que también jugaba en el Campo Zatorre ya después unos años más tarde pero sí sí el origen es aquel bueno bueno es que me ha venido de repente todo a la cabeza y yo digo Dios mío aquí todo se junta todo termina en el Burgos ahí está María Jesús Delgado que le cortaba el pelo a Juanito y que su abuelo jugaba en el Burgos es que todo se junta María Jesús muchísimas gracias a ti gracias de verdad antes de despedirnos tenemos que hacer un breve apunte sobre ciclismo venga esta mañana se ha presentado la segunda etapa de la Vuelta a Burgos Féminas que saldrá desde Sasamón y tendrá su línea de llegada en Aguilar de Campó tras recorrer 129 kilómetros será la primera vez que la ronda salga del territorio burgalés y lo hará por una causa muy clara el paso por el municipio galletero será el último punto de un trazado que rendirá un homenaje a uno de los parajes más emblemáticos de la comunidad y por supuesto de Burgos el Geoparque de las Loras queremos pues dar un homenaje servir de homenaje pues a algo que es único en Castilla y León como es el Geoparque de las Loras y por lo tanto pues aparte de Sasamón hacer un recorrido pues por diversas localidades que conforman el mapa territorial de lo que es el Geoparque de las Loras incluida como no Aguilar de Campo que también forma parte del Geoparque con lo cual nos hermana con la provincia de Palencia también y ahora les dejamos van a poder disfrutar de nuevo del estreno de uno de los espacios más esperados de la temporada en la Ocho Burgos Mini Sapiens ellos son los pequeños del cole pero sus ideas son enormes sigan disfrutando del deporte y les espero aquí dentro de 7 días y 7 noches gracias por estar al otro lado adiós de la Ocho de la Ocho de la Ocho Gracias.